¿Tu iPhone o Android están fallando? ¿O deseas un dispositivo nuevo? En Smart Repair encuentras el mejor equipo técnico en mantenimiento y reparación de celulares en todas las gamas y marcas. Nos especializamos en iPhone y contamos con todo tipo de accesorios, vidrios, cables, cargadores, forros, manos libres, manillas Apple Watch y venta de todo tipo de celulares en las marcas más reconocidas del mercado. Con gusto los atendemos en el Centro Comercial Orbita Local 5, Cartagena de Indias. Asesoría al número que aparece en pantalla. Si de profesionales en celulares se trata, Smart Repair. Smart Repair.